No te motive, Anton, no te motive, que te salte el copyright ¡Anton, que te salte el copyright, Anton! ¡El copyright, por Dios, el copyright! ¡Ey! ¿Qué pasa, madafacas? ¿Cómo estáis? Bueno, perdonad mi cara de sobado, ¿vale? Pero es que son las 8 de la mañana Y hoy es un vídeo distinto Básicamente porque me modo ¿Te da pena, Antonio? Sí, en verdad no me da pena ninguna Porque quiero irme de esta casa Oye, a mí me da pena, ¿eh? Yo estoy apenado Yo voy a ayudar Tenemos aquí a Álvaro que nos... Chicos, os estoy esperando a que os vayáis Para derruir el edificio y construir un casino Pues nada, esto es un poco... Esta va a ser mi habitación, ahora mismo está totalmente Que no hay absolutamente nada, nada más que esto Yo os haré un room tour Dale like si quieres un room tour Bueno, pues ya lo tenemos todo hecho Una auténtica mierda, todo lleno de cajas O sea, tenemos que ordenar todo esto de aquí ¡Uh! Mirad cuántas cajas tenemos aquí Tenemos un montón de cajas Esta es mi habitación de aquí, pero no se ve... Se ve gran cosa Tío, pero macho Necesito una mesa blanca de escritorio Porque el escritorio que tengo es bastante pequeñín Y necesito un escritorio decente Esto es una basura Esto es mierda Esto no es lo que estamos buscando Puto Michael de los cojones Vale, chicos, acabo de encontrar mi escritorio Es este de aquí Perfecto para trabajar En armonía Puedes incluso llevártelo a donde quieras No pesa Es fantástico Chicos, ¿sois gilipollas? Esto para recordar Estamos ante El partido de nuestra vida Estoy pegadadísimo Inversión Me he perdido Después me quedo dormido Y en una cama más dura que una roca Soñando que aún no te has ido Soñando Y aún me toca No te motive, Anton No te motive Que te salte el copyright Anton, que te salte el copyright Anton El copyright Por Dios El copyright ¡Vuelve! ¡Cámara, no! ¡Cámara, por favor! ¡Cámara, no! ¡Cámara! ¡Cámara! ¡Cámara, por Dios! ¿Qué estás haciendo? ¡Cámara, por favor! ¿Estás bien, cámara? ¿Estás bien? ¡Cámara, por el amor de Dios! ¡Cámara, por favor, respóndeme! ¡Cámara! Bueno, pues ya Después de todo el jaleo Lo único que me he comprado Ha sido una lámpara Así que Vamos a montar Esta maravillosa Lámpara Llamada Alan Vamos a apagar la luz Y a ver Cómo queda ¡Oh! Super cookie Bienvenidos Al segundo día de mudanza Hoy toca meter toda la ropa En los armarios ¿Qué tal, Dante? Día 5 No acabo la puta mesa Que por cierto, Dante Me ha despertado esta mañana A base de martillazos Ahí ¡Pum, pum, pum! Y otra porque pensé que estaba despierto Su excusa ha sido que ha escuchado una persiana Porque hay 700.000 persianas en este edificio Y Dante ha decidido Que esa persiana Era la de mi habitación Y ha dicho Está despierto Voy a martillar la casa Hoy me toca ir a la radio Y he pensado que ya que estoy grabando Pues esta semana de mudanza He pensado que os podríais venir conmigo Y ver qué es lo que hago en la radio Venga, venidos Va, venga, dinos Bueno Pues ya estamos en la puerta de la radio Y como es común Hay gente aquí ¿Cómo estáis, chicos? Hoy somos poquitos Pero bueno Madafacas Pues muchas gracias por venir a verme Yo voy a entrar ya Así que nada Seguimos la ruta hacia... Hacia dentro de la radio ¿Algo que decir, chicos? Un beso noque Buenas otras familias Son las 9, las 8 en Canarias Bienvenidos Empieza Radiotubers Aquí en los 40 Vamos ahí Doctor Somozas ¿Qué tal? Pues muy contento Porque estoy hoy aquí Con el loco del pelo rojo Anton Lofer Que es un grito de libertad Para las ondas Para las personas Es el mejor youtuber de la historia Anton Lofer Basta de pelo tío Anton Lofer ¿Qué tal? ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? Bien, bien Oye, vaya peloteo te han hecho ya Me han hecho un peloteo pero... Un masaje en toda regla Pero escucha, Borja Ya no tengo el pelo rojo Segun lo iba diciendo Te has dado cuenta, ¿no? Me iba viniendo abajo Segun lo decía Ya te lo he dado cuenta No pasa nada Hoy hablaremos con Anton Lofer Buenos días, chicos Nos acabamos de despertar Porque han venido Bien tempanito A ponernos en el internet Ya por fin Tenemos internet Tenemos internet Tenemos internet A horse Another horse Bueno, ya estamos en el Ikea Y ha venido la mismísima Marta Riumbao A decorarnos la casa ¿Nos vas a decorar bien la casa o no, Marta? Perfecto, perfecto Toda blanquita Toda blanquita Ya, le queda poquita Pero aguanta Es una buena cámara Es una cámara muy buena Es una cámara muy buena Es una cámara bastante buena A ver, ¿cuánto vale todo? Están discutiendo sobre... Sobre el color del edredón ¿Qué puedes hacer con esto ahora? He cogido esta Una blanca ¿Esta es mejor? Es algo mejor Es algo mejor Pero para nosotros Coño, algo mejor no Están muy enfadados Pero Marta, ¿y este de aquí? No, esto ya no Esto ya sí que no te dejo Si quieres cógete la cantidad de huevo Si quieres contesta y ya está Pues si es bonito Mira ¿De pijama? No Buenos días chicos Aquí estamos en las oficinas Que hemos venido a grabar con WasabiHumor Y mirad lo que me han hecho en la mano Estamos aquí en casa de videópatas ¿Cómo que? En casa de videópatas ¿Estamos aquí en casa de PartnerLive? No, no, tampoco ¿En casa de...? En casa de Leo y Diego Ah, vale De Diego, de Diego Leo Y Cora y yo hemos venido a simplemente echarnos Y quedarnos con la casa Y a darles una lección de interpretación Exacto Mira, me va a doblar ahora Somos el equipo perfecto Dóblame, dóblame Vale Una, dos Y tres Hola, soy Anton Lofer ¿Qué pasa, manafacas? A tomar por culo Me estoy mudando Y estoy haciendo un blog de poca madre Soy catalán Y voy a un paciente Y ya está Hasta luego Te digo, me llamo que... Fantástico Efectivamente, las cosas están fatal No llegamos menos mil euros Bueno, es que incluso estamos pensando En hacer vídeos de respuestas a Thalas O fingir algún apuñalamiento Vale Me gusta Me gustan Me gustan Los gilipollas Bueno, ya está Ya hemos terminado el rodaje Ya estoy en casa Y ya me han llegado los últimos paquetes del IKEA Tenemos un paquete aquí Un paquete aquí Un paquete aquí Un paquete aquí Y dos paquetes aquí Demasiados paquetes Voy a ver si por lo menos monto uno ya Para quitarme uno de encima Por un momento He pensado Que el mueble Me lo habían puesto azul Y me hubiese cagado En todos los santos muertos del IKEA O sea O sea Fijaros En el libro de instrucciones Que son diez mil páginas El chico intentando montar Este mueble Desde hace una hora Y es imposible Es imposible Es imposible No se puede No se puede Sencillamente no se puede Siiii Bueno pues al final Se pudo montar el mueble Estuve Eh Hasta la una y media O algo así Intentando montarlo Paré Porque mi cuerpo necesitaba descansar Y al final Al día siguiente Lo volví a hacer Y así es como ha quedado Este es el mueble Fantástico Muy bonito Muy bonito la verdad Estoy muy contento La verdad Es que estoy muy contento Pues nada chicos Este ha sido el vídeo de la mudanza Espero que os haya gustado Sé que es un vídeo bastante distinto A lo que os tengo acostumbrados Que ha sido así Rollo weekly y tal Pero me apetecía hacer este vídeo Y compartirlo con vosotros Todo lo que es Ha sido mi proceso de mudanza Espero que Os quedéis aquí conmigo Y veáis todo el resultado Eh De toda esta nueva aventura De esta nueva casa La verdad Porque tengo que decir Que en la antigua casa Lo pasé muy mal Muy mal Es increíble como una casa Te puede llegar a afectar tanto Eh Y tan mal La verdad es que fue una época Muy oscura en esa casa No por la gente que vivía en ella De hecho ahora me he mudado Con Michael y Dante igual Pero era una casa Que no tenía luz Constantemente Había gente abajo No fans Sino gente en general Que no paraba a hacer ruidos Todos los días venía un tío A tocar una armónica O no sé que coño Tocaba la misma canción Cada día a las 5 de la tarde Y era insoportable la verdad Eso Eso me apagó creativamente Y no pude más Quiero Quiero ya Tenerlo todo ordenado Empezar esta nueva etapa Y a ver como A ver como sigue todo Dejadme abajo en comentarios Si queréis que haga un room tour Eh Cuando termine Cuando termine la habitación Si os ha gustado Pues ya sabéis lo que tenéis que hacer ¿No? Que es básicamente pues ¡Pum! ¡Like! Y nada ¡Un beso no! Que... ¡Yija!